Vengo a cantar y me pongo a bailar, porque tú puedes gozar, este reggaetón que a ti te va a gustar, así aprenderás, mi linda niña. Tenía tan solo seis años, con su carita dulce y pícara se ganó el cariño del público. Sus personajes dramáticos y graciosos mostraban el talento que crecía con los años. Pero Johan Mendoza, quien se hizo famoso con el personaje de Chacaloncito, dejó la televisión y guardó en silencio un problema que se le ha escapado de las manos. Lo que me ha dicho el doctor es que es ansiedad, soy ansioso y que... ¿Por qué estás ansioso, Johan? ¿Qué ha pasado? La verdad es que no lo sé, la verdad es que es algo no... Y como yo digo, siempre me acostumbré a eso, porque en las actuaciones, en las miniseries, en las series, en las películas, no se come a las horas. Es muy difícil que tengan un régimen de comidas, porque tú sabes que a veces las haciendas se repiten de nuevo. Sabe que su salud está en peligro. Por eso Johan ha iniciado una lucha contra la obesidad. Yo sé que estoy yendo por mal camino, pues una mala alimentación puede afectarme ya muchos años más adelante, a mí, a mí, a mi cuerpo, a mi salud más que todo, pues no. Y bueno, en verdad estoy tratando de enmendarlo ahora con las cosas que hace... Ahora hoy he venido a hablar con el doctor Olaya y me está brindando todo su apoyo. Johan, o chacaloncito como lo recuerda el público, a sus 17 años tiene obesidad mórbida. Pero ese problema no lo amilana. Lo acompañamos a iniciar un gran reto. De la mano de un especialista, inició un tratamiento para decirle adiós a los kilos de más. ¿Qué tal, doctor? Me gusta de verte. ¿Cómo estás? No te muevas. 124 con 68. El médico le confirma que su problema es más complejo de lo que imagina. Acá podemos ver esta parte de la piel engrosada y oscura. Se llama acantosis nigricans, que lo pueden ver acá también algo oscuro. El problema acá es un problema que tiene demasiada insulina en su cuerpo por el exceso de peso. Y esto hasta me podría decir indirectamente que él va a tener diabetes. Con más de 50 kilos de sobrepeso, Johan sabe que el reto es el más grande de su vida. Es todo un reto, pero lo tienes que aceptar. Lo aceptaba. ¿Aceptas el reto de la balanza? Claro, por supuesto que sí. Mira, es un compromiso. Es un compromiso. Si tomas un poco de tiempo que pase, vamos a ver más flaco. A la cámara, por favor, señorita enamorada de Johan. Por favor, si lo amas, regálale un perfume, regálale un polo, regálale un gorrito, lo que sea. Pero por favor no le des comida. Comida, comida no. Está chévere. Nació en una familia de artistas y creció en el circo. La fama no le fue ajena. En la calle, algunos fans lo recuerdan y se sorprenden por su radical cambio físico. ¿Lo conocen? Claro que sí, Chacalón. Chacalón. Chacaloncito. Chacaloncito, ¿no? ¿Te acuerdas de la serie? Claro. Paquete y camote. ¿Ha cambiado un poquito? Bastante. ¿También? Claro. ¿Lo quieres de regreso a la televisión? Claro, ¿por qué no regresas? Sería bonito. Pero ha subido un poquito de peso. Sí, tiene que... ¿Qué le aconseja? Que haga dieta. Que haga dieta. Dieta. Más ejercicio, más ejercicio. Es muy presentero, que todo el público aún recuerde un poco de lo que ha sido mi arte, ¿no? En sí. Muy feliz, muy contento. Y ahora para sacar de nuevo sonrisas, ¿no? Chacaloncito no puede con su genio. Es hora del almuerzo y es tentado por el hambre. Chacaloncito, mire el cambio del pequeño que dio vida al faraón de la chicha. Chacaloncito sufre bullying por estar con sobrepeso. Chacaloncito reaparece en la TV y sorprende con su apariencia. A mí sí me afectó. Me afectó porque leí cosas, mejor dicho, la gente es tan cruel, cruel porque es detrás de una computadora que te escriben. Y son palabras bien fuertes. Por ejemplo, tildaban de mi padre que era un explotador, que dónde está la plata que él ha ganado, por qué no he invertido en un buen doctor, que hablaban de Joan que es un mamut. Te lo pueden decir miles de personas. Pero si no te lo dices tú mismo, que estás mal, no lo vas a cambiar, vas a seguir lo mismo. Y hasta llega un punto donde yo he dicho, oye, creo que ya es momento de controlarse. El drama que vive es mayor desde que su madre no está a su lado. Y ese gran amor por ella es el aliciente para salir adelante en este duro momento. Lo más difícil de mí ha sido que mi mamá no esté aquí. Mi mamá fue de viaje hace algunos meses ya, si hay meses, y ha sido un poco difícil sobrellevarlo. Estaba muy triste en esos tiempos, en ese tiempo que ha pasado, porque hace poco se fue y sale la ausencia de una madre bien triste de sobrellevar. A su corta edad, este joven talento ha actuado en series, miniseries, películas y hasta tiene su propio circo. También incursionó en la música. Yo le prometo a mi mami que cuando ella regrese debe encontrar a otra persona muy distinta, mejor de salud y en lo suyo. Le prometo mamita hermosa. Su deseo de volver a la televisión y mostrar su talento actoral lo ha llevado a hacer cambios en su vida, no solo en la alimentación. Johan quiere estudiar actuación. Con nostalgia nos dice que Michelle Alexander fue un gran ejemplo para él. Todo lo que he conseguido fue gracias a su apoyo de la señora Michelle Alexander, porque ella me brindó una gran oportunidad. Su padre, César Mendoza y su hermana Milagros han guiado su carrera. Su papá ha sido el gestor de que su talento sea conocido en varios rincones del mundo. Cuando íbamos a trabajar con hombres en Europa, ¡ay, qué lindo! ¡Cómo trabaja lindo! Le adulaba a la gente. Un pollo y chacaloncito. Dos gaseosas. Y yo no pensaba, no le den, quítale. O sea, yo me miraba y... y no. ¿Podemos pasar? Claro que sí. A ver, cuéntame. ¿Qué deporte practicas o quieres practicar? Esto, pues. Esto. Solo los dedos se ejercitan acá. Y la mente. Y la mente. Nada más para jugar. Claro, tiene mucho recorrido, tiene mucha historia. ¿Sí? Con esto he ido a Suecia, España y Italia cuando era niño. Además, qué orgullo, porque es un tremendo personaje, chacalón. Claro. Me preguntaron hace poco si me enojaba que me vayan a chacalón. Y al contrario, es una bendición de Dios el poder haber interpretado su papel, porque creo que él fue el que me... Yo creo, ¿no? Que me dio un empujoncito para yo poderle haber logrado todo lo que logré. Sabe que tiene talento, pero ahora Johan, el querido chacalóncito, está centrado en mejorar su aspecto físico y su salud. Nos dice que lo va a lograr y que espera contar con el apoyo del público para volver a los escenarios donde alguna vez brilló con luz propia.